Oscarín ha sido un personaje muy polémico de la emisión Venga la Alegría y también por participar en el programa Enamorándonos. El destrampado había querido ocultar su verdadera dentadura, pues tal parecía que no estaba conforme con su imagen, así que se sometió a un tratamiento y por un tiempo utilizó brackets. Ahora el payasito comparte los resultados con sus seguidores y publica esta fotografía con la descripción, adivinen quién tiene los dientes derechos. Y como era de esperarse, todos sus admiradores lo llenaron de comentarios, tanto positivos como negativos. Por fin a comer elotes, manzanas, coco, elotes, gomitas. Estás guapísimo. Saludos, qué bien que ya no los traes, es doloroso tenerlos. Chin, era tu atractivos Karim, por qué, por qué, caducaron. No te creas, enhorabuena. ¿Viste qué lindo que es? Todo depende de cómo te veas sin maquillaje. ¿Y tú qué opinas del cambio de Oscarín? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.